Las carreras de Artes Plásticas y Sociología de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, Matriz Manta, te invitan a la quinta edición de la Semana de las Artes y Humanidades 2023-1. Conferencias y talleres relacionados con el arte y las humanidades serán parte de la jornada que se realizará en modalidad híbrida, presencial y virtual. Desde el lunes 29 de mayo hasta el 2 de junio del 2023, en horarios de 10 a 1 de la tarde y de 4 a 7 de la noche en las instalaciones de nuestra unidad. Ven, conoce y aprende de las manos de grandes artistas plásticos, diseñadores, músicos, gestores culturales, sociólogos, políticos, activistas e incluso investigadores nacionales e internacionales. Además, entérate de los pormenores de nuestro tradicional concurso de arte para los estudiantes de Artes Plásticas a nivel nacional. El acto inaugural de la Semana de las Artes y Humanidades será este 29 de mayo a las 10 de la mañana en nuestro auditorio de postgrado de nuestra ULEAM. Y a las 6 de la tarde podremos disfrutar de exposiciones pictóricas, pensamiento social, discursos emotivos, shows artísticos y muchos más eventos en el Festival de las Artes y Humanidades. ¡Ven! ¡Esperamos!